Bien, entonces ahorita lo primero que hay que hacer, o sea, en la carpeta esa que tenemos, vamos a instalar el GLAFISH, la instalación del GLAFISH es sencilla, prácticamente consistiría en descomprimirlo, yo solo lo que hago es acá, clic derecho y extraer aquí nada más, eso es todo, ahí está instalado ya, que se comprime completamente, eso es todo, ya sería la instalación del GLAFISH. Yo diría que tratemos de dejar todo en una sola carpeta, ¿verdad? Entonces, digamos, en la carpeta que tenían los instaladores, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? En su caso, en la carpeta Java Tools, ¿verdad? Va, estamos, ¿verdad? Entonces aquí tengo, les crea la carpeta GLAFISH3, ¿verdad? Siguiente paso es, ustedes tienen por ahí un archivo zip que dice MySQL Connector, descomprímanlo, por favor. Yo ya lo tengo aquí, ya lo descomprimí, aquí tengo un archivo YAR, ¿verdad? Entonces, usted le va a crear una carpetita, ¿verdad? Dentro de esa carpeta, adentro hay un archivo YAR, ese que dice MySQL Connector, ese copy, lo debe copiar, ¿verdad? Entonces, copian el conector, le dicen aquí copiar, ¿verdad? Se van a la carpeta de GLAFISH, navegan a otra carpeta interna que dice GLAFISH, después a una carpeta de dominio, dice DOMAINS, y después a DOMAIN1, ¿verdad? Y hay una carpeta LIV, que es donde se copia el NoDriver y librerías para conexión a la base de datos. Entonces, ahí lo pegan, ¿verdad? Le dan a pegar. Bueno, en mi caso creo que no lo... Espera, lo voy a copiar yo de acá porque no me dejó. Vale. Vale, entonces lo copian. Fíjense el path. El path es verdad, la carpeta GLAFISH3, GLAFISH, DOMAIN, DOMAIN1, libre. Entonces, ahí lo copian y ese es el driver para podernos conectar al MySQL, ¿verdad? Entonces, vale. ¿Qué más vamos a hacer? Verifiquemos que funcione el GLAFISH, ¿verdad? ¿Cómo vamos a verificar? Suben varios niveles hasta la carpeta GLAFISH3, ¿verdad? Se van a la carpeta BIN y aquí entonces copian ese path, ¿verdad? Copian el path y se van a una terminal, un símbolo del sistema, ¿verdad? Y ahí le dan CD y le dan pegar al path, ¿verdad? Y entonces luego, espera, vamos a ver si hago un poco más grande esto, ¿verdad? Bueno, entonces para iniciar el GLAFISH, ¿cómo es el comando? Es así, ¿verdad? Dice asadmin y le dicen start-domain y le dicen domain1, ¿verdad? Esa es la forma de iniciarlo. Asadmin, start-domain, domain1 y le dan enter, ¿verdad? Si se dan cuenta, me aparece cortado porque es por la resolución, que es bien bajista la resolución del cañón, ¿verdad? Entonces, lógicamente estoy asumiendo que ustedes el JDK ya lo tienen instalado. Si no tienen JDK, hay que instalarlo. Si alguien no lo tiene, entonces nos avisa para pasarle el instalador. Va, entonces les va a devolver esto, dice el comando start-domain se ha ejecutado correctamente. Si es el caso de ustedes, entonces voy a esperar ahorita que se ejecuten en sus máquinas. Veamos. CD, ¿verdad? Ya se dijo, ¿verdad? ¿Sería CD? Ahí está, va, ahí ejecuta el comando, ¿eh? A ustedes se dio ilusión. Y no levanten bien la mano, si alguna cosa no está funcionando, levanten bien la mano para solventarlo. Alboa, si ya estuvo, ya le ejecutó correctamente. De ahí sería asadmin. Es este, mire, desde luego. Asadmin. Lo voy a anotar, por favor. Va, entonces aquí está, iniciar Glavish. Iniciar Glavish. Si quieren pueden anotarlo ahí en una libreta, ya. Iniciar Glavish. Entonces, el comando es, se van a la... Le vamos a llamar aquí así, vea, Glavish Home. Se van a la carpeta donde tienen desinstalado el Glavish. Sería Glavish. Y abajo Home. Que es la carpeta donde descomprimieron el Glavish, ¿verdad? De ahí se van a la carpeta BIM. Y dentro de la carpeta BIM le dicen asadmin. En minúculas todo, ¿verdad? Asadmin. De ahí le dicen start, en inglés, start domain, minúculas de todo. Y el dominio por defecto que trae el Glavish es el domain 1. ¿Verdad? Así sería. Es el comando. Lo mismo si están en Linux o están en Mac. Es la misma historia también. El comando es el mismo. ¿Verdad? Va, entonces, eso se conoce como un servidor de aplicaciones. El servidor de aplicaciones nos permite publicar varias aplicaciones Java. Aplicaciones web, aplicaciones de negocio, web services. E incluso hasta podemos descargar de ahí, digamos, aplicaciones móviles también. ¿Este sería Glavish, el BIM? Ya, en la carpeta BIM. Ya, está acabado. Exacto. Va, este... Ah, ya sé. ¿L para arriba? Ah, no hay que yo, me dije no fue un espacio. ¿L para arriba? El comando para arriba. Se lo pongo el comando que tenía anteriormente y solo quise el menos S. Ah, S. El espacio, el en espacio. ¿Qué le? Ahí vamos, para arriba. Va. Para los que ya les cargó, entonces, la siguiente tarea es verificar que funcione el Glavish, vean. El puerto, ahí le dicen puerto, miren, puerto administrativo es el 4848 por default, vean. ¿Cómo entro yo, entonces? Ábrase un browser, ¿verdad? Abre un browser. O sea, un Internet Explorer o algo que tengan por ahí. Díganle, localhost, vean. Localhost, dos puntos, ¿verdad? 4848. Y entonces, ahí les va a empezar a cargar el dominio, vean. Les van a ver una pantalla como esa. Entonces, ahí es la consola administrativa, o sea, la herramienta por medio de la cual vamos a publicar aplicaciones. Bueno, una de las tantas herramientas, porque podemos publicar con la consola administrativa, podemos publicar con las pins, podemos publicar desde el link de comandos, podemos publicar copiando un archivo WARE, AR o AR dentro de una carpeta específica. O sea, hay varias formas, vean. Esta es la forma como más fancy, vean, utilizando la consola administrativa. Entonces, acá está, miren, les presento el Gladfish. Entonces, a partir de la configuración de esta herramienta es que podemos publicar los web services, ¿verdad? Ahorita, solo confórmense con que les aparezca la pantalla y luego les voy a dar una pequeña inducción, digamos. Vale. Entonces, ya vimos que si les cargó esa pantalla, estamos bien, ¿verdad? Entonces, otra prueba que habría que hacer es ver si el puerto web está abierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos para el puerto web? Abrimos otra pestaña y le decimos, localhost, dos puntos, 8080, ¿verdad? Y nos va a dar una pantalla como esta, ¿verdad? Your server is not running. Entonces, quiere decir que su servidor ya está corriendo. Entonces, puerto 8080, verifiquen eso también. ¿Vean? Vale. Si ya logramos hacer eso, entonces estamos bien. Entonces, ya tenemos configurado la configuración mínima de Gladfish para trabajar, ¿verdad? Vale. Entonces, ahorita vamos a bajar el servicio. ¿Cómo se baja el servicio? Nos vamos a la terminal, ¿verdad? Y la misma historia, ¿verdad? El comando es asadmin siempre. Solo que hoy va a ser stop-domain, ¿verdad? Domain1, ¿verdad? Para bajarlo, ¿verdad? Y entonces, ahí está. Vale. Entonces, el stop, acá lo vamos a poner, ¿verdad? Entonces, para parar, ¿verdad? Este es inicial, ¿verdad? Y para parar el Gladfish, ¿verdad? Sería la misma historia. Gladfish Home, Bin, asadmin, stop-domain, ¿verdad? Stop-domain, ¿verdad? Stop-domain, ¿verdad? Bueno, lógicamente, o sea, el dominio domain1 es el que viene preconfigurado dentro de lo que es el Gladfish, ¿verdad? Pero puede, o sea, ahí se puede llamar dominio 1gb, o pajarito, o florcita, o lo que usted quiera. O sea, el nombre este va a variar, lógicamente, ¿verdad? Este domain1 es el que viene por default, pero aquí puede decirle el nombre del dominio que usted quiera, como usted lo quiera nombrar. Vamos a explicar cómo crear un dominio también, pues ya, pero lo vamos a hacer con el NetThings, ¿verdad? Bueno, si lograron conseguir subir, verificar la consola administrativa, el puerto web, entonces quiere decir que le funciona el Gladfish correctamente, entonces pasamos al siguiente paso. Entonces, ahorita ya tenemos acá instalación básica de Gladfish, ya lo tenemos. Siguiente paso, ¿verdad? Bueno, quizás, o sea, ahí lo había puesto en el orden de después más SQL, ahora vamos a instalar mejor NetThings, porque es más fácil, ¿verdad? Entonces vamos, vamos a la carpeta de Java Tools, ¿verdad? Y ahí tenemos un archivo que dice NetThings 7.2-B-2012-07-17-11-43-ML-SIP. Va, entonces ese solo dígale extraer aquí también, ¿verdad? Extráigalo ahí, y esa es la instalación nada más, ¿verdad? O sea, existen unos instaladores fancy también para Windows, ¿verdad? Que le dicen next, next, next y todo eso, pero o sea, en esencia hacen lo mismo que nosotros estamos haciendo en este momento, ¿verdad? O sea, aquel instalador fancy que es una ventanita bien bonita y que dónde va a instalar, ¿verdad? O sea, que es la misma historia, ¿verdad? La única ventana del instalador es que le registra como un producto de Windows y lo puedes desinstalar desde la interfaz de archivos de programa y la administración de programa, ¿verdad? Pero realmente a mí no me interesa mucho eso. Vaya, si se dan cuenta les creó la carpeta NetThings, ¿verdad? Entonces, ese NetThings, ¿cómo se llama? ¿Cuánta memoria tienen estas máquinas? En general, a saber, ¿verdad? Un giga tienen. Un giga tienen. Ah, pues, bueno, entonces vamos a utilizar la configuración usual. Para la gente que maneja bastante memoria en sus máquinas, se puede hacer el siguiente ajuste. Se van aquí donde dice NetThings, a la carpeta NetThings, entran ahí, ¿verdad? Bueno, espérenme. Y en la... Ese si quiera, anótelo. Ahí de ahí la parte de ETC. Y aquí está el NetThings Conf. Este lo puede editar con algún editor bonito, así como el Notepad++. Ese se los recomiendo. Se llama Notepad++ para los que usan Windows, ¿verdad? Y acá... Eh... Podemos modificar algunos settings de la configuración del NetThings, ¿verdad? Entonces... Por ejemplo, ¿verdad? Lo que quiero es aumentarle un poco de memoria, ¿verdad? Entonces... Déjenme ver a dónde está... Aquí está, ¿verdad? En NetThings Default Options. Aquí podríamos aumentarle la memoria, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita mi máquina virtual esta de Windows en la que estoy trabajando, este tiene, parece que le asigné... 1024 MB, ¿verdad? Entonces le voy a cambiar un poco este... El XMS, que es la memoria mínima de funcionamiento del NetThings, ¿verdad? Le vamos a poner acá 128, le voy a poner, ¿verdad? 128... 128 MB. El Perm Size es la memoria de procesamiento de la máquina virtual de Java. Le voy a poner también un 128, digamos. Tengo un giga. Tengo un giga, ¿verdad? De ahí, ¿qué más? La memoria máxima de procesamiento. Voy a copiar esta opción que dice XMS, ¿verdad? La voy a copiar. Y la voy a pegar a continuación, acá. Bueno, doy un espacio. Un espacio es lo que separa, ¿verdad? Y le voy a poner la opción, en vez de S, le voy a poner XMX. ¿Vean? Este... Y le voy a poner acá... Le vamos a poner 512, le voy a poner. Que es la memoria máxima que va a ocupar el programa. De ahí voy a guardar. Las demás opciones las dejo por default, ¿verdad? Aquí hay otras cosas que en el Linux se pueden hacer otras optimizaciones, y en Apple también, pero ahorita veamos lo básico. Entonces, aumentado, si se dan cuenta, este... A 120... La memoria mínima del NetBeans a 128, la máxima 512, el Ben Size lo aumente a 128. Está llena la memoria que utiliza la máquina virtual. La virtual de Java. Entonces, son parámetros de tuneo del NetBeans, ¿verdad? Entonces... Bueno, una vez ya guardamos, entonces de ahí, ¿cómo se ejecuta este NetBeans que acabamos de instalar? Simple y sencillamente, se puede ejecutar de varias maneras, nos vamos acá, dentro de la carpeta llamada NetBeans, está la carpeta BIM, y aquí está un ejecutable, un EXE, ¿verdad? Ese le podemos hacer un shortcut, o lo ejecutamos directamente desde acá. Yo le voy a hacer un shortcut, digamos, nos voy a mandar acá a enviar a... escritorio como acceso directo, ¿verdad? Entonces, me voy para acá. Quiero ver, voy a ordenar acá, que este es un gran relajo, mire. Ajá... Organizar iconos por fecha, le vamos a decir. Va, este es mi acceso directo, fíjese. Entonces, le voy a cambiar acá y le voy a renombrar, y le voy a poner que este es el NetBeans 7.2, digamos, ¿verdad? El 7.2 es la versión que estamos usando en este momento, de hecho es la última. Va, y entonces ya después solo le doy doble clic, ¿verdad? Le doy doble clic, no sé. Ahí va. Y entonces le va a decir que acepten la licencia. Como este es un producto, o sea, si tiene licencia libre y una parte comercial, entonces hay que aceptar la licencia. Aquí le dice... Entonces le digo aceptar, y entonces, y aquí me dice, mire, ¿quiere emigrar los settings previos? Díganle que no. ¿Verdad? Y ahí les levanta el NetBeans. A todos les está levantando, sí. Va. Y entonces, ahí nos va a preguntar algunas cositas. Esperemos que levante, ¿verdad? Sería bueno quizás configurarle, si usamos proxy aquí, sería configurar proxy, ¿verdad? Entonces nos vamos en el Tools, Options. Si voy muy rápido, deténganme, jóvenes. Va. En el Tool Options, aquí le podemos decir manual proxy settings, y le ponemos el proxy, que no sé cuál será acá, en este salón. 1, 2, 1, 6, 8, 3, 2, 3, 10. Mi proxy personal es en 138-56-1-81-19, en mi caso. Y ahí le digo more, y le verifico, y le digo... Y le digo utilizar el mismo proxy para todos los protocolos. Y le digo, eso sí es importante. ¿Incuerto? Sí. 3128, sí. ¿Incuerto? Sí. 3128. ¿Cómo? 1, 9, 2, 1, 6, 8, 3, 10. Ah, no, pero... ¿Vos te conectaste a esa onda? Ah, pues no, no hay necesidad de ponerle. Solo los que se conecten a través de la UCI, los que se conectaron al punto de acceso, ese de acá, y no. Para el referencial que está en esa carpeta, porque no lo hemos puesto en el espacio global. En rato. En rato. Va, entonces, este... Entonces, para la compañera, sí, tiene que poner punto pleca para ejecutar los dos comandos. O si no, hay un archivo profile que está dentro de la carpeta del user, su nombre de usuario, y que ahí podemos agregarlo al path para que ya solo le diga a ese admin desde cualquier lugar que usted esté. Va. Digamos que si ya configuraron el proxy, le dan OK, y le dan OK nuevamente. ¿Va? Va. Es una buena práctica ahorita, como lo acabamos de recién instalar, cierra el NetBeans nuevamente y vuélvalo a abrir para que le va a bajar unas librerías de JUnit que son necesarias para algunas cosas que utiliza NetBeans, ¿verdad? Volvámoslo a abrir. Ya cuando detecta la configuración del proxy, nos va a sugerir instalar esto. Nos va a decir, mire que si está de acuerdo que mandemos cómo se llama... O sea, la forma de uso de cómo usan la herramienta ustedes para mejorar la experiencia de usuario. Yo le digo que sí, ¿verdad? Si usted quiere que no decirle sí, entonces dígale no. ¿Verdad? Va. Después de eso, ¿cómo se llama...? Ya tenemos instalado el NetBeans. Ahorita lo que vamos a hacer es configurar el Gladfish para integrarlo con el NetBeans. ¿Verdad? Ese es el siguiente paso. ¿Cómo se hace esa parte? Nos vamos a Windows, ¿verdad? Services. Ahorita estoy grabando todos los procesos que he hecho y lo estoy grabando para que les quede un video y puedan revisarlo tranquilamente en sus casas. Así que si se les escapó algo o no quisieron preguntar, todavía tienen oportunidad de verlo después, ¿verdad? Vale, entonces me vine acá a Windows, ¿verdad? Y le dije Services, ¿verdad? Y me cargó esta pestaña, la pestaña de Services. Me voy a Servers y aquí vamos a agregar el Gladfish. ¿Cómo lo agrego? Le doy clic derecho y Adicion All Server, ¿verdad? Y me avienta este Wizard, ¿verdad? Entonces este Wizard yo selecciono... Aquí están estos servidores de aplicaciones que podemos utilizar, ¿verdad? Está el Tonkat, el Gladfish, el GatePoint y el Oracle. Vamos a utilizar Gladfish. Entonces seleccionan Gladfish y le dan Siguiente, ¿verdad? Ahora vienen ustedes y buscan dónde lo tienen instalado. En mi caso, yo tengo en la carpeta Java Tools. Busco la carpeta Java Tools. En mi caso está en el escritorio, Java Tools. Y se llama Gladfish, ¿verdad? En mi caso. Y le doy Choose. Y entonces ahí me dice, ¿verdad? Mire, ajá, se ha detectado un Gladfish 3.1.2. Presione Next para registrar el dominio. Entonces le damos Next, ¿verdad? Y ahí está el dominio 1 que ustedes habían utilizado para levantarse. Acuérdame, el dominio 1. Ese vamos a usar. Esta es la configuración por default y es decir, verifiquen que esté chequeado Use Default Ports para que utilicen los puertos 4848 para la consola administrativa y 8080 para el servidor web, ¿verdad? ¿Le puedo dar Finish acá? Demole Finish. Va, entonces acá nos va a aparecer ya ya registrado el Gladfish para poder trabajar aplicaciones web, ¿verdad? Entonces, quiero probar si funciona entonces le doy clic derecho acá y le digo Start. Y entonces él automáticamente me va a iniciar me inicia primero la Java Database el Java DB Database y después el Gladfish Processor. Vamos a subir, ¿verdad? Entonces y acá nos está iniciando, miren, va iniciando y aquí ya cuando les diga ya esta es la última línea de Admin Console Application y si ven eso es que está funcionando correctamente todo, ¿verdad? Entonces de aquí ¿qué más podemos hacer acá, verdad? Podemos ver, si quieren ver si no se acuerdan imaginen que usted no se acuerda de la URL de la consola administrativa solo le da clic derecho acá y le dice View Domain Admin Console, ¿verdad? Y ahí se la abre, ¿verdad? Se la va a abrir en el browser, ¿verdad? de una sola vez en el puerto 4848 localhost, ¿verdad? Es algo pesadito esto, ¿sí, verdad? Y ahí tenemos nuestro Gladfish ya la consola administrativa de ahí la misma historia si usted quiere bajar el Gladfish se viene acá y le dice clic derecho Stop, ¿verdad? Y ahí se lo va a bajar Va ahí a LovaOffice Vale ¿Qué más necesitamos, verdad? Vamos a... Ya tenemos instalado entonces el Glad, el NetBeans, ¿verdad? Tal vez lo que vamos a hacer aprovechando que estamos instalando el NetBeans e instalemos el Log4j de un solo, ¿verdad? Vamos a instalar una librería que nos va a servir para loggear a la consola del Gladfish información cuando estemos generando métodos de negocio con el Web Service Vale, entonces, ¿cómo...? Verifiquen, por favor, que en su carpeta Java Tools tengan lo siguiente tengan en la carpeta Java Tools tengan un archivo que dice Or Apache Log4j NVM Lo tienen, ¿verdad? Entonces, hoy ese lo vamos a instalar en el NetBeans ¿Cómo se hace? Con el NetBeans abierto, ¿verdad? Espérenme aquí Aquí, con el NetBeans abierto nos venimos a Tools Nos vamos a Plugins ¿Verdad? Esperamos que cargue, ¿verdad? Y luego nos vamos a la pestaña que dice Download Y aquí le decimos Add Plugins Y buscamos el Plugin Ese Plugin está en la carpeta de Java Tools, ¿verdad? En el caso, en el escritorio Java Tools Y aquí está Entonces, vamos a buscar el archivo de extensión NVM que quiere decir NetBeans Module Entonces, lo seleccionamos y le decimos Abril ¿Vean? ¿Para qué es el plugin? ¿Ah? ¿Para qué vamos a hacer plugin? Ese plugin lo vamos a utilizar porque nos va a servir para loggear Es decir, vamos a mandar a escribir al archivo del log del servidor de aplicaciones ¿Verdad? Tiene otras misiones también ¿Verdad? Pero para eso principalmente Entonces, nos va a instalar el Log4j 2 1 2 15 ¿Verdad? Que es una librería realmente una librería para programar ¿Verdad? Entonces, la vamos a utilizar Entonces, acá una vez tenemos eso nos vamos abajo y está una parte que dice Install le damos Instalar le damos Next Entonces, en teoría tendríamos que aceptar acá pero bueno es que no se ve porque con mi resolución es todo raroso Esperen, vamos a ver Vale, entonces le dan Aceptar a la licencia que no tiene licencia por cierto y le damos Install y aquí le dice que si quiere confiar que no está firmado este plugin pero confíen porque yo ahorita digamos por el portón confiemos que sí está firmado y que no es nada dañino entonces le damos el Finish y de esa manera ya tenemos disponible en las librerías ya tendrían disponible la librería Log4j ¿Cómo verificamos si ya está disponible? Nos venimos a Tools pero a ver no sería Windows Bueno, a lo mejor esa verificación la vamos a dar para cuando estemos corriendo el proyecto porque ahorita no se va a poder porque no está activada la parte de Proyecto Web no está activada entonces lo vamos a activar luego Vale entonces ya tenemos configurado el NetBeans con el Glafish cerramos el NetBeans para ahorrar un poco de recursos cerremos porque vamos a instalar otras cosas cerremos siguiente paso entonces ahorita si ya tenemos esta parte ya tenemos NetBeans y Glafish y ya los tenemos integrados ya están integrados los dos vamos con MySQL ¿Cómo instalamos MySQL? pues es la misma historia descomprime esa carpeta nada más la que dice MySQL 5.5.25.a Win32 descomprimala para el caso de la compañera que usa Mac y el compañero que usa Ubuntu tendrían que tener instalado el MySQL no tiene instalado no aquí tengo el instalador si gusta ahí me pasa como ese mismo puede usar el que estamos usando con los compañeros para Windows ese mismo podría usarlo usted ese podrían usar sería una opción si ya lo tiene instalado ese se use solo carga los datos que vamos a generar un archivo ¿verdad? y si tengo un auto un MySQL no es problema utilicemos el que ya tiene instalado para que no o sea no es necesario que use este pero si fíjese si quiere por si lo quiere utilizar luego hagamos una cosa vamos a hacer un receso ahorita voy a instalar el MySQL como lo pensaba hacer y luego vamos a hacer los casos particulares ya del Linux y de la Mac para poder dejarlo de toque entonces este descomprimimos aquí el archivo SIP de MySQL ¿verdad? esto es para Windows esta si es una versión para Windows la vamos a extraer extraer aquí me va a crear una carpeta es una carpetita algo grande ahí va todos los productos prácticamente va entonces nos crea esta carpeta va ¿qué necesitamos? agarremos este archivo que dice MySQL RAR ¿verdad? pero deja verificarlo como es que estaba porque no me acuerdo si tenía un ah no tiene un montón de archivos adentro miren entonces vamos a hacer lo siguiente miren este si lo vamos a descomprimir decimos descomprimir en una carpeta específica y extraer en MySQL dice va que me cree una carpeta MySQL para poderlo editar el MySQL RAR entonces entramos a esa carpeta que nos creó llamada MySQL el MySQL no iba no iba no iba y le echaba el tuyo va hagamos una cosa entonces lo voy a mandar ahorita a los correos de todos ok no me lo saben si son chiquitos 2K pesan no hay internet no hay internet copiámalos aquí yo estoy copiando esto el de Windows en aquella que te pase ahí estaban Yahoo en la otra no no pero eso fuera que copiaron en la memoria negra HP en esa no en la en esa en la grande si esperamos ahorita te la doy va entonces lo que voy a hacer es que para que como está corriendo un video ahí entonces vamos a vamos a poner hasta acá gracias